¿Qué es la Vendimia de las Paredes? El día sábado en el Teatro Roma vamos a tener también una intervención de estos artistas, son 250 coreutas que van a estar visitando nuestra ciudad, el día domingo también van a estar en la Vendimia de las Malvinas. Así que bueno, están todos invitados a estos eventos y recordarles que la próxima semana, desde el día jueves 23, en el Teatro Roma, que todavía no está inaugurado, pero que ya tiene las puertas abiertas para que sigan desarrollándose funciones aquí en San Rafael, vamos a tener el Festival Divino con la presencia de Jairo, las entradas anticipadas se pueden conseguir por un módico valor muy popular de 80 pesos, que van a estar este viernes ya en el Teatro, y el día viernes 24 de noviembre, en la Champañera Valentín Bianchi, a las 21 horas, hay un show de artistas franceses, posteriormente en Villa Bonita, una cena parisina con artistas también que vienen desde allí, y otros que son de San Rafael, y cierran el Laberinto de Borges el sábado 25 de noviembre.